Nueva integración de la JCP y fracción del PRD en el Congreso del Estado. Villahermosa, Tabasco, 7 de agosto de 2012. Juan José Peralta asume la coordinación de la fracción del PRD. Durante la sesión de la comisión permanente realizada este martes, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, JCP, llevó a cabo la declaratoria de la nueva integración de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y en consecuencia de la Junta de Coordinación Política. Ante la presencia de los diputados Yolanda Rueda de la Cruz, Javier Calderón Mena, Julio Alonso Manzano Rosas y Agustín Somellera Pulido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, declaró la integración de la fracción parlamentaria del PRD, cuya titularidad recayó en el diputado Juan José Peralta Fósil, y como vicepresidente el diputado Julio Alonso Manzano Rosas. En consecuencia, González García, hizo la declaratoria sobre la nueva integración de la JCP, quien a su vez continúa como presidenta de la misma. Mientras que como secretarios los diputados Juan José Peralta Fósil del PRD, Javier Calderón Mena del PAN, Pascual Bellicia Rosique del PEM, Manuel Antonio Ulin Barjao del PANAL, Fernando Valenzuela Pernas del PT, y como vocales, los legisladores Julio Alonso Manzano Rosas del PRD y Juan Francisco Cáceres de la Fuente del PAN. Al término de la sesión en la que también estuvieron presentes los diputados Fernando Morales Mateos, Oscar Castillo Moa, Aurora Piñera Fernández, Idalia Limón Córdoba, y Lucila Domínguez Sánchez, así como Armando Beltrán Tenorio, Andrés Ceballos Ábalos, y Jesús González González, la presidenta de la Comisión Permanente citó a la próxima que se llevará a cabo a las 11 horas del día 16 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!